Nos dejamos llevar solo por la historia reciente ya es suficiente. Si nos vamos a NXT. Es interesante que este se llama Rezar y siempre dice, eh, eh, carry across, caer y rezar. Digo yo, una similitud. Ya no es caer y rezar, es A-cam y rezar. Y viste, viste, viste. Oh, y hay que rezar con esas patadas. Buena combinación de los también campeones en pareja. De, eh, 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 mucho lujo, plancha. Bonita, solo hace volar. Es todo, uno, y no. Dawkins no consigue la cuenta. Es como de toda la vida, se me hace tan bien. Qué gran trabajo. Oh, y lo más importante es que no hay mucha cama para tanta gente. Y aquí hay que demostrar quién es el equipo más peligroso de esta marca. Y creo que la cosa está bastante pareja entre estos dos equipos. Creo que eso es precisamente lo que está pensando Bobby Lashley. Estamos tratando de animar a sus muchachos diciendo, Uy, manténganse en pie aquí, que aquí hay que demostrar. Y ahora lo debemos tirar. Y, wow. Mira la fuerza que tiene también Dawkins. Un set de Dawkins. Y hablando de fuerza. La fuerza también se puede ver en un vuelo. ¡Qué belleza! ¡Cómo lo pintó! ¡Es un Picasso! ¡Un Picasso lo que se lebra de la muchacha! ¡Celébratela! ¡Muy bien! Autores del dolor en control nuevamente. Cosa que, debo decir, no es difícil para ellos. Estamos hablando de 618 libras combinadas de pura tortura en A-Camp y Raza. No solamente eso, Jerry. El peso que tienen es la maldad que los motiva. La maldad que ellos cobijan en sus corazones. Y la maldad que desde afuera le están inculcando. Y B-Bab emocionada por un lado. Scarlett por el otro. Y aquí están las cargas que han estado chocando por semanas ya. Y que esto nos puede llevar a un problema aún más difícil de lo que estamos viendo ahora mismo. Pero está cayendo Montes Ford de una manera como brutal. ¡Esto, Dios mío! ¡Cómo lo esperaba! ¡Qué impacto! ¡Se va, se va, se va! ¡El K-1! ¡No, no, no, no! Y yo creo que Bobby Lash ha estado demasiado ligero hasta que este combate se pudo hacer. Se puso a burlarse de las cosas que hace Drew McIntyre con CM Punk. Debería estar enfocado en esa estructura horripilante. Que hay ganas una vez. Hace mucho tiempo. Pero, compadre, lo que está en juego es demasiado grande. Es un pasaje dorado a WrestleMania para enfrentar al campeón Rawlings. ¡Oye! Pero bueno. Imagínate lo que eso significa para la facción entera ahora. El Bobby Lashley unido a los Street Profits. Y rápido que llega oro a una facción. Como que todos empiezan a darle aún más esa piquiña. ¡Ey! Hay que llegar a la cima. Bueno, se ha visto, por ejemplo, el linaje de George Vendell. Como señalas, que lo que es triunfo a casa, después, hasta que no tienen mucho, no se quedan tranquilos. ¡Oh, Dios mío, como la prisiona! ¡Qué horripilante! ¡Qué candado invertido! ¡Me siento del ring! ¡Qué horripilante! ¡Qué horripilante! ¡Qué horripilante! Gary Cross simplemente disfrutando de la tortura que causan sus panitas. ¡Ay, no, no, no! ¿Viste? Te lo estoy diciendo. Desde siempre, desde toda la vida. Paul Ellering. Un individuo demasiado intimidante. Este hombre es chupi maldad. De verdad. Él es primer hermano del diablo de seguro. No sé si es inteligente lo que hiciste, con todo respeto. ¡Oh, Montes! ¡Cómo lo esquiva! ¡Wow! Ahora sí, mira, 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 mira. ¡No, no, no! ¡Al esquinero! ¡Qué inteligente lo que hizo Montes Ford! ¿Será suficiente? ¡Será suficiente! Angelo Watkins desesperado por entrar. Está encendido esperando el momento que parece llegar. Y aquí están animando a Raymundo y todo el mundo. ¡Invantísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, eh, eh! ¡Bloquearon las piernas! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Ey, Kamp! ¡Eh, Dawkins! Un par de lazos. También tiene gran tamaño. Angelo Dawkins. A las cuerdas. Viene con rebote y mira cómo brinca. ¡Mira cómo se goza con codazo! En gran condición física. Cada vez lo veo mejor, ¿sabes? Al esquinero. ¡Ay, con tropito papá! Y reposta de bella manera con la patada para el remate. Y hace el enganche. Quiere girar y gira. Pasó la rueda. Uno, dos, uno y tres. A pesar de la gran movida. Verlo así en control, de verdad que se emociona como cualquiera. Vamos, hemos visto paso tras paso a los Street Profits catapultarse. ¡Darcia! 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 Yo no creo que Scarlett que estaba muy emocionada. Lo que gritaba no era bonito. ¡Oh! ¡Darcia el esquinero! ¡Qué clase de jota, mi pana! ¡Párate! 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 Y que le dice Razor. Vamos a terminar con él. A buscar a la guantalibros. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! Tremendo lazo con barredor. ¡Eso tiene que ser todo! ¡Uno! ¡Vos! ¡In! ¡Wow! ¡De la nada! Apareció. Lo final de AOP. Si no llega a ser porque apareció Montez, esto es terminado. ¡Oh! ¡Wow! Vieron el tamaño de esa catapulta, vieron la altura de esa catapulta, vieron el impacto de esa catapulta, vieron el poder. Montez parece haber prolongado lo inevitable, la destrucción inevitable que causan Aikami Rezar. Ya está. Ya está. Levántalo, 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 levántalo. Sin embargo, no se va a quedar. ¡Oh! No se va a quedar tranquilo. Sí, me voy, me voy. Habiéndolo hecho todo. Muy bien. Nada de prolongar lo inevitable, que lo único seguro parece ser la victoria para ellos. Los triple fe. Hace la torre, hace la torre. Súper desbocada con suplex. Le dolió hasta el alma, pero sigue delante. Uno, dos, y va a tiempo. A tiempo, a tiempo la salvación dolorosa de los autores del dolor. Qué buena movida, qué buena combinación. Desafortunadamente no fue todo lo que ellos querían. Se lo lleva con él. Tremendo lazo. Está en los legales en el ring. Ay, ay, ay. Rezar. Montes. Hay separación. Le mete la bota que no llega a casa. Y la fuerza. Se quedó. Hablando de maravillas. Cómo se eleva. En serio. Completamente encendido después de esa encivilidad. Y el cual, por si acaso. Esto no le va a gustar. Un poquito a Gabriel. No le puedes hablar feo, papá. No le puedes hablar feo. Horrible la caída. Pero mira. Dios. No. Bobby, Bobby, Bobby. Bobby. Tienes que. Tienes que. Ey. Val de energía, hombre. Pero para qué. Para qué entonces. Se enfrentan dos equipos. Que se pasen todos de una vez. Que qué. Va a ser lo que yo creo que va a ser. No, 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 no. Voy a hacerlo. Oh. Oh. Por lo menos lo bloqueó. Oh. El brazo. Qué lo estoy diciendo. Dios mío. Le podría quitar la oportunidad de la cámara de eliminación. Oh, no. El brazo. El brazo. Y así va a tener que entrar a la cámara. Ay, Dios mío. Uno menos para la cámara. Por eso lo decía. Qué peligro. Qué peligro. Que vos viste aquí. Y cómo entra así a la cámara ahora. Qué clase de patada la acaban de dar en la cabeza. Amontes Ford. Hace que le enganche. Amigos, esto es todo. ¡Jaru, jaru! ¡Bum! Uno, dos y tres. Final de la historia. Con Lorín Colorado. Este cuento se ha acabado. Y qué no pasó aquí. Supongo que era de esperarse. Y tal vez hasta la victoria que le pertenece a los autores del dolor. Esa última combinación que termina con el bombazo realmente es destructiva. Pero destructiva fue la presencia de Bobby Lashley. Y ha quedado como lo ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!